índices de indigencia en nuestro país. Y bueno, eso en Jujuy no está ajeno. ¿Cuáles son los pilares de esta ley? Bueno, primero es que el Ministerio de Desarrollo Social, el Área de Desarrollo Social de la Nación, apuntale la alimentación primaria, que se garantice los nutrientes a los niños, como marcaban los informes, que son la mayor preocupación. Y eso tiene que ir de la mano y complementado por el Área de Salud de la Nación, que es la que tiene que estar evaluando permanentemente los valores nutricionales. Y eso es a través del nivel inicial, la escolaridad primaria y el secundario, donde hay un contacto y una inmediatez con los jóvenes. Y hoy están marcando que no hay una alimentación correcta y que muchos hogares de la Argentina han suprimido una de las comidas. Y eso nos preocupa mucho. Sí, hay comedores también que, por ejemplo, acá en San Saludor les deben tres meses. Bueno, y en los comedores, en los merenderos, lo que más nos preocupa es que es en las escuelas, donde los directivos docentes tienen que hacer malabares con los recursos que reciben para alimentación en lo que es desayuno o almuerzo o merienda, y que no están teniendo. Y que ya se ha cortado la cadena, en los cuales muchos comerciantes no les fían ya, y bueno, eso hace que esté faltando y sea ya no una preocupación. Por eso este proyecto tiende a ocuparnos concretamente. Se ha logrado instalar el debate nacional, tanto en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados, como una de las prioridades a tratar. Pasando al tema provincia de Jujuy, ¿cómo ve la deuda que tiene nuestro Estado provincial? Bueno, lo que tomamos como punto de partida es el año 2015, donde nuestra provincia no tenía deuda en dólares. Muchas veces hablamos de los valores nacionales, que sube el dólar. Bueno, hoy, a partir del 2015 a la fecha, según datos oficiales, no actualizado, al 31 de marzo del 2019, la deuda es de 1.140 millones de dólares. Eso es lo que debe Jujuy. Y eso significa menos recursos para atender a los comedores. Cada disparada del dólar es más deuda para los jujeños. Muchas veces uno habla como si la deuda fuera ajena a los ciudadanos. No, la deuda del gobierno provincial es la deuda que vamos a tener que afrontar todos los jujeños. Lo que estamos reclamando hoy son los datos oficiales de realmente los vencimientos que no hemos tenido, no hemos podido tener acceso, y cuál va a ser lo que va a tener que afrontar la provincia en el año 2020. Bien, y siguiendo con el tema, la relación con los intendentes, ¿cómo está? Bueno, yo te cuento en todo lo que es la emergencia alimentaria, los intendentes son siempre los que reciben el primer golpe, o los que tienen inmediatez, como dice, vos sabes, el timbre más gastado en cualquier localidad es del intendente, al primero que le tocan el timbre ante una dificultad. Y hoy están sonando mucho el timbre en una casa pidiendo el tema alimentario. Esto hizo que en el caso particular en la provincia de Buenos Aires, todos los intendentes eleven una nota al gobierno de la provincia, pidiendo declarar la emergencia alimentaria. Y bueno, Jujuy no es ajeno a eso, y las dificultades que tienen hoy quien tiene la responsabilidad frente al Ejecutivo Municipal es calmar el hambre. Yo he caminado mucho en mi provincia en estos últimos tiempos. Tiempo atrás uno veía las necesidades, se veía la pobreza, pero por primera vez en este año he visto el hambre, y eso es la responsabilidad que tenemos que atacar hoy. ¿Y cómo llegamos hasta octubre? Esa es la pregunta que se hace en todo, ¿no? Bueno, con muchas dificultades, con mucha responsabilidad, creo que lo que tiene que primar hoy es la responsabilidad institucional, la responsabilidad que tiene cada uno desde su lugar, para que las dificultades que se vayan sucediendo en esta transición del gobierno afecten menos a los argentinos. Muchas gracias por estar en el senador. No, muchas gracias a usted. Muy buenas tardes entonces para el senador Guillermo Esnope, que ha tenido la gentileza de acercarnos a la realidad que se vive en el Senado de la Nación. Nosotros continuamos de la siguiente manera.